Señoras y señores periodistas, muy buenas tardes. Acabamos de culminar la sesión número 36 del Consejo de Ministros. El día de hoy hemos tratado tres temas muy importantes. El primer tema referido a la aprobación de los decretos legislativos referentes al combate hacia la minería ilegal. También el día de hoy hemos conversado sobre el fortalecimiento del Consejo Nacional de Competitividad y también se han aprobado las políticas y estrategias de la lucha antidrogas para los años 2012 al 2016. Me acompañan el Ministro de Energía y Minas, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Justicia y la señora Carmen Macías, que es la directora ejecutiva del Consejo de Vida, del Colectivo de Vida. Voy a dejar en uso de la palabra al Ministro del Ambiente, perdón, de Justicia, para que nos hable sobre las modificaciones del Código Penal para el combate a la minería ilegal. Buenas tardes. El día de hoy se ha aprobado la reforma del Código Penal a través de un decreto legislativo que inserta en la normatividad sustantiva el delito de minería ilegal con una pena no menor de cuatro años hasta ocho años en su base típica y en su forma grabada con penas que van más allá de ocho años hasta diez años. Se trata de un tipo penal nuevo en el sistema penal peruano que va a permitir la interdicción a nivel ya sustantivo penal para poder afrontar el fenómeno delictivo que está vinculado al crimen organizado, vinculado a la minería ilegal. La reforma está planteando también un aspecto muy importante que queremos resaltar que es la posibilidad de que las personas que están insertas en estos crímenes, en estos delitos que van a ser a partir del día de su publicación, que puedan abandonar la actividad delictiva con lo cual el Estado ya no los va a perseguir y puedan dedicarse a otras actividades. Del mismo modo, si fuera el caso que estas personas están incursas en estos delitos y son acusadas por la Fiscalía que puedan en el plazo de 120 días a partir de la vigencia de la ley también apartarse de estos ilícitos penales y plantear una formalización distinta o el desarrollo de actividades distintas a la minería ilegal. En segundo lugar, se ha aprobado el decreto legislativo de pérdida de dominio que va a permitir también una lucha contra la criminalidad organizada a efectos de poder perseguir los bienes de las personas que cometen ilícitos penales en agravio del Estado. Los delitos vinculados a la minería ilegal como son corrupción, como son tráfico de drogas, delitos aduaneros, defraudación tributaria, están insertos también en la modalidad de pérdida de dominio que es un procedimiento a través del cual el Estado puede incautar y decomisar bienes que tengan origen ilícito. A partir de esta ley se está creando un importante organismo que se llama la Comisión Nacional de Bienes Incautados a través del cual se va a poder efectivamente decomisar e incautar productos ilícitos, bienes, efectos provocados por el delito y que esto pueda ser administrado por un organismo. Esto va a implicar la fusión de varias entidades que hoy día administran bienes incautados como es el caso de la Oficina de Control de Drogas o FECOT, el PEDADOI y otras entidades que van a ser administradas repito por esta institución o esta entidad que va a funcionar en la presidencia del Consejo de Ministros llamada Comisión Nacional de Bienes Incautados a través de la cual se van a poder administrar mejor estos bienes, registrarlos, evitar corrupción porque también hay que decir que existe también un tráfico de bienes del Estado incautados y evitar esto. Esto es un duro golpe también al crimen organizado a través de una nueva entidad, a través de una nueva forma y nuevos procedimientos que van a permitir la mayor eficacia en la lucha contra el delito. Muchas gracias, Ministro. Como pueden ver, aquí se ha modificado el Código Penal y también se ha establecido el Decreto Legislativo para la Pérdida de Dominio, dos herramientas muy importantes para la lucha contra la minería ilegal. Voy a dejar el uso de la palabra al Ministro de Energía y Minas para que toque el tema del Decreto Legislativo referente a la interdicción sobre la minería ilegal. Buenas tardes. Hoy día se aprobó el Consejo de Ministros el Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal. El objetivo de este Decreto Legislativo es cortar, erradicar los graves daños que se están haciendo al medio ambiente en todas las partes de la República donde se nota la presencia muy fuerte de la minería ilegal sobre todo expresada con maquinarias de gran tamaño como dragas, como retrocargadores, cargadores frontales que no son propios de la actividad de una pequeña minería artesanal o pequeña minería. Pero al mismo tiempo el Decreto Legislativo contempla también lo que es la formalización de los pequeños mineros artesanales y los pequeños mineros que han tomado este modo de vida como una fuente de trabajo. Es importante señalar que hoy no es suficiente solamente el tener una concesión minera, un título para operar formalmente. También en ese sentido va a ser muy importante que tanto las direcciones regionales de minería como el ministerio presenten a las autoridades de la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, a la Policía Nacional las informaciones para llevar a cabo la interdicción. Es importante también señalar que el Estado consciente del grave daño que ha hecho la minería ilegal va a procurar remediar los pasivos que se han producido producto de esta actividad ilegal, pero al mismo tiempo va a replicar en los causantes de estas contaminaciones. En ese sentido se ha aprobado la participación para estos efectos de una empresa estatal activos mineros para llevar a cabo este proceso y al mismo tiempo se está creando un fondo ambiental para tal proceso, para tal propósito. Finalmente, quisiera indicar también que se está priorizando el control de lo que es la lucha contra la minería ilegal y lo que es el manejo y la información de las concesiones, de los procesos de fiscalización a través de la entidad sectorial del Ministerio del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno Central. De tal manera que puede haber una mejor presencia, una mejor fiscalización a través de los diferentes organismos como es la OEFA, como es el Ministerio de Trabajo y también el tema es que vamos a hacer un registro en Ingemet, no solamente de las concesiones que se dan a la pequeña minería, sino las autorizaciones e informes que motivan la operación de la minería, de la pequeña minería. Creo que con esto lo que se está haciendo es devolverle los mecanismos de la autoridad para poder controlar por un lado la minería ilegal y por otro lado hacer la gestión más efectiva en lo que se refiere a la formalización de los pequeños mineros. Muchas gracias, Ministro. Como pueden apreciar, el tema de la lucha contra la minería ilegal se están siguiendo las directivas muy claras del Presidente en que tenemos que dar una lucha sin cuartel contra la minería ilegal y también formalizar aquella minería que es informal. Así como hemos visto la pérdida de dominio, las modificaciones al Código Penal y las tareas de interdicción, voy a dejar al uso de la palabra al Ministro del Ambiente para nos dé a conocer el decreto legislativo sobre el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Muchas gracias y buenas tardes. Antes de entrar a describir de manera muy breve lo que es el contenido del decreto legislativo mencionado por el Presidente del Consejo de Ministros, permítanme hacer un breve complemento a lo señalado por el Ministro de Energía y Minas respecto a lo que constituía una preocupación y un acuerdo que las entidades del Poder Ejecutivo habían asumido con las autoridades de Madre de Dios. El decreto de urgencia referido a Madre de Dios y su ordenamiento que tenía una fecha de vencimiento pronta ha sido incorporado al decreto legislativo de interdicción de la minería ilegal y en consecuencia del tratamiento que ha tenido Madre de Dios y que ha permitido a las distintas entidades del Poder Ejecutivo y de los distintos niveles de gobierno intervenir para controlar la minería ilegal se van a seguir asumiendo con un marco legal bastante más sólido. Entonces, es importante señalarlo porque Madre de Dios estaba a la expectativa de este decreto legislativo y entonces eso se está continuando con la misma energía con la que se ha venido actuando en el pasado. Permítanme entonces sí ahora señalar que a su vez hoy día en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto legislativo cuyo objetivo es fortalecer la fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal como mecanismo de control de la minería como mecanismo de lucha contra la minería ilegal. Hay que recordar que la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal es una tarea que fue encargada por la ley orgánica de los gobiernos regionales a ellos mismos y que en consecuencia debía ser asumida por los gobiernos regionales pero que lamentablemente no se están cumpliendo aún todas las condiciones para que esto se haga de manera efectiva y ello ha permitido el crecimiento de la minería ilegal. Es por esto que este decreto legislativo plantea condiciones mínimas que deben incorporarse en las entidades de fiscalización es decir los gobiernos regionales para que procedan al monitoreo del cumplimiento de la normatividad por parte de los pequeños mineros y mineros artesanales. A su vez este decreto legislativo establece el rol que tiene o que va a tener el organismo de evaluación y fiscalización ambiental que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente y que es la entidad que fiscaliza la materia ambiental minera para supervisar el cumplimiento de las cuestiones referidas a pequeña minería y minería artesanal en el nivel de los gobiernos regionales. Se plantea con claridad que si las condiciones no son cumplidas intervendrá la Contraloría General de la República a fin de garantizar que a partir de la fecha se fiscalice adecuadamente el cumplimiento de las normas se determinen las infracciones que puedan haberse cometido y se sancione a aquellos operadores que no muestren una voluntad de adecuarse a las nuevas normativas. Entonces, es un decreto legislativo que es muy importante en el contexto del paquete de cuatro decretos legislativos que ha anunciado el Presidente del Consejo de Ministros como mecanismo de lucha contra la minería ilegal en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Ministro. El día de hoy también hemos aprobado un decreto supremo para el fortalecimiento del Consejo Nacional de Competitividad. El día de hoy en la noche en el Hotel Country Club se está llevando a cabo el relanzamiento del Consejo Nacional de Competitividad. Creemos que este es algo muy importante para el gobierno y para el país. Los países tenemos que ser muy competitivos y la competitividad es transversal y nos compete a todos los organismos públicos y privados del país. Finalmente, también el día de hoy hemos aprobado la política y estrategia de lucha contra drogas para el año 2012 al 2016. Voy a dejar a Carmen Macías, Presidente de Vida, para que le dé algunos alcances sobre este particular. Gracias, Premier Ministro. Sí, efectivamente, hoy día en el Consejo de Ministros se ha aprobado la estrategia nacional de lucha contra las drogas que se enfoca sobre todo en el desarrollo, en el control también de los insumos, por eso también me alegro de la integralidad del Consejo y de las cuestiones que han sido aprobadas porque todo eso va a favorecer la lucha contra las drogas, que se basa también en el pilar obviamente del desarrollo, el desarrollo alternativo a los cultivos de la hoja de coca y donde se tienen metas muy precisas, indicadores muy precisos para bajar los cultivos de coca ilegales en el país y tener actividades productivas ilícitas. Esto va de la mano con todo el enfoque de pacificación del país y es un momento que realmente hay que aprovecharlo porque es un momento de bonanza del país pero también donde se tiene que tener las cosas sumamente claras y la voluntad política del presidente Ollanta Humala y del premier y su equipo es luchar contra el narcotráfico y de vida está para alinearse y para favorecer como ente rector esta lucha. Muchas gracias Carmen estamos a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizar. Ministro Sobre el tema de Conga usted ha señalado que está dispuesto a un diálogo con el señor Santos pero el señor Santos ya se ha pronunciado sobre el tema y sobre los peritajes y ha señalado que no ha sido consultado con las autoridades con él y los alcaldes ¿cómo va a complementar este diálogo que usted ya ha propuesto con el señor Santos? Si hay diferencias. ¿Cómo no? en primer lugar quiero decirles que el peritaje se hace por voluntad del gobierno el gobierno está pagando este peritaje y lo hacemos con la finalidad de disipar las dudas que tiene el pueblo de Cajamarca sobre las aguas subterráneas las aguas superficiales los embalses la calidad del agua y el balance hídrico esto sin duda que nosotros vamos a disipar esas dudas con este peritaje ya se han nombrado los tres expertos dos son españoles uno es portugués ya se le está remitiendo los estudios de impacto ambiental ellos van a venir al país a hacer su trabajo de campo esto en cuanto al diálogo que deberíamos entablar con el señor Santos y la creo que el diálogo no se ha interrumpido nunca nosotros seguimos dialogando con los dirigentes de Cajamarca con la representante de las comunidades y también ante un pedido del presidente de la Asamblea Nacional de Rectores sobre una posibilidad de dialogar con el señor Santos nosotros hemos dicho que estamos totalmente abiertos a ello siempre y cuando se pongan sobre la mesa y se dialogue sobre los intereses del país dejando posiciones radicales de por medio y viendo el futuro del pueblo de Cajamarca y el futuro del país Buenas tardes discúlpeme que insiste en el tema como dijo mi colega el señor Santos ha señalado que este peritaje está deslegitimado puesto que ellos no participaron en los términos para elaborar los términos de referencia solamente un alcalde el alcalde de Cajamarca en ese sentido yo le quería preguntar si es que verdaderamente no se agotaron todas las instancias de diálogo para lograr al menos un consenso en esto porque si ellos usted ya anunció que a fin de mes van a empezar a trabajar los peritos pero ellos también han anunciado que lo van a desconocer prácticamente es lo que se puede esperar si dicen que están deslegitimados ahora esta mañana también el presidente del congreso en una reunión con presa extranjera ha señalado ha reconocido dice que no se ha hecho un esfuerzo para explicar la nueva política minera de este gobierno y ha señalado que pues Yanacocha la que es la que va a desarrollar el proyecto Conga es la mina más desagreditada del Perú por incumplimiento de responsabilidad social y de protección al medio ambiente gracias yo quisiera decirle en cuanto al peritaje nosotros tuvimos una reunión en Cajamarca y en la cual le fijamos dos mesas de trabajo una mesa de trabajo el día 27 de diciembre en la ciudad para hacerlo acá en Lima para llevar a cabo una reunión con toda la dirigente de Cajamarca sobre la mesa de trabajo Conga y una segunda mesa de trabajo que se realizaría en Cajamarca el día 13 de enero sobre el tema de desarrollo de Cajamarca nosotros hemos sido fieles cumplidores del peritaje que se acordó en la reunión del 27 de diciembre con las autoridades de Cajamarca lamentamos que el presidente Santos no haya acudido a esa reunión a pesar de que fue invitado en ese sentido nosotros tenemos muy claro que el gobierno está dando pasos firmes respetuosos con todas las autoridades del país pero entendiendo que acá tenemos un problema mayor un problema en el cual hay compromisos firmados por el gobierno anterior en cuanto a una actividad minera en la ciudad de Cajamarca nosotros tenemos que como país que queremos atraer inversiones tenemos que mostrar al mundo que somos un país en los cuales las decisiones de los gobernantes traspasan sus gobiernos y se convierten en decisiones de Estado o sea mostrar una estabilidad jurídica somos un país predecible y ese es digamos el derrotero en cuanto en cuanto a las expresiones que usted ha mencionado del presidente del congreso no las he escuchado yo guardo el más profundo los respetos por el presidente del congreso lamento no poderle contestar en este momento porque no tengo la información he estado desde las diez y media de la mañana en el consejo de ministros y acabamos de terminar primero como está buenas tardes el diario de la república en un espacio publicado ayer señaló que había policías y militares en actividad y en retiro que estarían en la memoria de los teléfonos satelitales de Artemio y se señala que podrían haber filtrado información para evitar su captura en años anteriores eso y hoy día por ejemplo el atentado en el BRAE es una respuesta de José a la recompensa de cinco millones de dólares que ha sostenido va a entregar el gobierno norteamericano por la captura de este terrorista gracias muchas gracias por su pregunta nosotros estamos en estos momentos en plena investigación de todo el material que se ha incautado inclusive los teléfonos satelitales esperemos que pronto terminar estas investigaciones y con total transparencia la información que se pueda brindar de manera abierta lo vamos a hacer en cuanto al tema del BRAE esto no viene de ahora hace poco tiempo tuvimos también otros atentados nosotros pensamos de que la política de llevar el Estado hacia el BRAE de llevar a las fuerzas del orden con una nueva estrategia para combatir de alguna forma está haciendo reaccionar a estas huestes subversivas pero el atentado del día de hoy contra todos los integrantes del ejército realmente no nos amilana y nosotros vamos a continuar en nuestra marcha tenemos muy claro el objetivo que ha dado el presidente de que al 2016 debemos tener el BRAE pacificado creo que el presidente Ollantumala con su política y sus promesas son una realidad se dijo de que se iba a capturar a Artemio cosa que fue muy ofrecida hoy día ya se ha cumplido no tengo la menor duda que al 2016 vamos a pacificar el BRAE y esos delincuentes terroristas que hoy día están atentando contra la vida de nuestros jóvenes oficiales de la Fuerza Armada los vamos a poner también en buen recaudo muchas gracias buenas tardes gracias gracias Gracias.